Hoy estoy en mi casa y en el jardín me encontré esta simpática babosa, la babosa más extraña del mundo. Tiene esos dos ojos enormes pintados, como pintados en la cabeza, como para asustar a la gente, o los otros animales. Parece un perrito. La babosa más rara que vi toda mi vida. Muchas gracias. Tiene grita. A la vez que me gustó el mar. Te vaso. Te vaso. Te vaso. Te vaso. Te vaso. Te vaso. Te vaso.